Primero fue Austria, después Brasil y ahora México. América Móvil presentó la nueva GIGARRED 4.5G de Telcel, que estará disponible en 76 ciudades del país, entre ellas Puebla. Las empresas de América Móvil somos pioneras en lanzar la GIGARRED 4.5G, que recientemente, como comentaba también el licenciado Slim, se hace lanzar en Austria, en Brasil, y hoy la estamos lanzando en México para próximamente hacerla en el resto de los países donde América Móvil tiene presencia. ¿Pero qué es la GIGARRED? La GIGARRED es una red proyectada a nivel nacional que estará presente en todas y cada una de las entidades federativas del país. A partir de su lanzamiento el día de hoy, beneficiará a todos aquellos usuarios que usan ya nuestra red 4G LTE y que tengan además un teléfono que soporte las capacidades de la red 4.5G. Entre otras ventajas, la nueva red triplicará la velocidad en la navegación en Internet, ofrecerá una fidelidad extraordinaria en la voz durante las llamadas y permitirá la conexión de más equipos sin disminuir la calidad del servicio. Telcel es pionera en esta tecnología. Somos precursores en innovación y ahora ponemos a disposición de nuestros clientes una red con infraestructuras sin precedentes. Una red que brinda a los usuarios de Telcel la capacidad de disfrutar voz y video en alta definición, lo que se denomina como Volte o Vilte, que son llamadas en alta definición, y videollamadas en alta definición. La posibilidad de navegar a grandes velocidades y la capacidad para conectar millones de dispositivos de manera simultánea, que ayudarán a masificar lo que denominamos el año pasado como el Internet de las cosas. Las empresas de América Móvil somos pioneras en lanzar la GIGARRED 4.5G. En esta presentación y a través de un video, Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, resaltó la trayectoria y logros de la firma, que la constituyen como una empresa líder en el sector. Pasamos también de ser una empresa de telefonía a ser una empresa de tecnología de información y desarrollo de soluciones. Pasamos de ser una empresa local a ser un grupo de telecomunicaciones que hoy está activo en 25 países en todo el mundo. TrackFone, nuestro operador móvil virtual en Estados Unidos, pasó de 200 mil clientes a 24 millones, y es hoy en día no solamente el operador móvil virtual más grande del mundo, sino el más exitoso y el caso más exitoso de operación móvil virtual. La nueva GIGARRED 4.5G de Telcel no tendrá un costo extra para los clientes de la compañía, aunque sí será necesario que cuenten con un equipo que soporte esta nueva tecnología. En las imágenes, Alfredo Espinosa, Liliana Tecpaneca del Suárez, Tribuna Noticias.